En las últimas horas, preste mucha atención, el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño compuso una copla carnavalera dedicada a Evo Morales. La composición titulada Ni cobardes ni traidores trae estrofas punzantes contra el expresidente y su intención de querer volver al poder. En la parte que Edgar Montaño comienza a cantar indica que Evo Morales hizo un gran pacto con el que considera, oígalo bien, su gran cuatacho y denomina el facho camacho. También Edgar Montaño, con énfasis repite en una estrofa la frase, tú quieres de nuevo, huevo pues carajo. Véalo por usted mismo a continuación. ¡Estas son las coplas! ¡Para la norma de casa! ¡Ni cobardes ni traidores! ¡Lampa luchadores! Llorando te fuiste, parador volviste. Llorando te fuiste, parador volviste. Llamando traidores a renovadores. Llamando traidores a renovadores. Llamando traidores a renovadores. Llorando traidores. Llorando traidores a renovadores, aineros, arra Sparrowando fernales rojo. Llorando traidores a renovadores. Llorando traidores a renovadores. ¡Gracias! Mienten, siempre mienten, ni ellos se la creen Mienten, siempre mienten, ni ellos se la creen Ni cobardes, ni traidores, siempre luchadores Ni cobardes, ni traidores, siempre luchadores Ese Ector Arce, un gran inventor Ese Ector Arce, un gran inventor Se inventa elevadas, puras payasadas Se inventa elevadas, puras payasadas Ya no más bloqueos a nuestra nación Ya no más bloqueos a nuestra nación Bolivia es con lucha, industrialización Bolivia es con lucha, industrialización Ay no, me duele la panza Ay no, me duele la panza Tú quieres el juego, huevo pues carajo Tú quieres el juego, huevo pues carajo Ni cobardes, ni traidores Por otra parte, el senador de la levista del MAS Leonardo Loza Fue increpado en un aeropuerto por una ciudadana La misma recriminó al asambleísta Por los bloqueos que todavía se realizan a nivel nacional Ella por ejemplo le dijo Qué bonito es viajar en avión Cuando se perjudica al resto con bloqueos Vamos a escuchar su reclamo a continuación Qué bonito es viajar en avión Perjudicando al resto, ¿no? Bloqueando Claro, los que tienen recursos bien viajan en avión Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para ir en avión Perjudicando Qué mal Como bloquean, perjudicando Y los otros felices, felices caminan en avión Y nosotros que no tenemos recursos No piensan en nuestras familias que están en las calles No piensan en nuestras familias que se han quedado en los puntos de bloqueo Qué vergüenza Viven así Feliz Con los recursos del Estado Y nosotros tenemos que estar sufriendo Bien camuflado, con gorra, lentes oscuras ¿No, Leonardo Loza? Maleante Trabajen No perjudiquen Sin embargo, Evo Morales en su programa radial que realiza Desde el Trópico Acusa al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca De ser quienes bloquean al país Y califica a la vez los bloqueos Como una rebelión indígena Protestan tanto contra el bloqueo Mira, le afirmo Y defiendo mi posesión, mi lectura política El primer bloqueador Es Lucho y David Lucho y David Presidente y vicepresidente Bloquean el censo nacional Generan todo un lío Todo un lío Y a 2023 bloquean elección del órgano judicial Otra vez bloqueo ¿Quién bloquea la elección del órgano judicial? Lucho y David ¿Para qué vas a mentir? ¿Para qué vas a engañarnos? ¿Quién provoca líos? Lucho y David Se moviliza bloqueo nacional Que evistas carecen de fuerza para bloquear todo el país Y anuncian coerción Dicen No es evistas Bueno, se hace lo cree Ah, entonces ¿He visto el parado del país? Yo no creo Es el momento campesino Campesino No, no tiene convocatoria Ese sector La Confederación Sindical Única Ahora Se ha visto Para mí Ramiro es un tsunami Del momento indígena nuevamente Es como un terremoto Una rebelión indígena A la cabeza de Ponciano Santos Ejecutivo Nacional De la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia Junto al compañero Enrique Mamani Interculturales Acompañado Medianamente A otros sectores sociales Una rebelión indígena Contra el golpe judicial Es histórico Esa es la fuerza Del momento campesino El viceministro De Seguridad Ciudadana Roberto Ríos Por su parte Este informa Que existe Una gran disminución De puntos De bloqueo Pero a su vez Lamenta Que Evo Morales Continúe En su criterio Manipulando A las personas Del trópico En primera instancia Manifestar Que hemos tenido Una reducción drástica De los puntos De bloqueo Ya anteriormente Lo habíamos anunciado Lamentablemente Por intereses Y apetitos personales El día de hoy Los puntos de bloqueo Al reporte a mediodía Son que tenemos Solo ocho puntos Nuevamente Continúa El departamento De Cochabamba Bloqueado Pero Solo es En lo que es El acceso O la conexión Entre Cochabamba Con los departamentos De Ruro Y La Paz Esto principalmente En lo que es Parotani Algunos Desde el municipio De Quillacoyo Y el último punto De bloqueo Que tenemos A la altura De la comunidad Japocasa Se tiene El deceso De cuatro personas Fallecidas Por lamentablemente No poder Gozar De una atención Médica Oportuna Tres personas Civiles Heridas De acuerdo A los registros Que se ha obtenido Por parte De nuestra policía Boliviana Y por otro lado 73 policías Heridos A raíz Justamente Del uso Intensivo De Dinamita Que a un Evo Morales Trate de manejar De esta forma Las organizaciones Mentir A las mismas Además También Con esta Cúpula Afina Seguir Generando Enfrontación E inducir A la violencia Y eso lo hemos visto En los distintos Puntos de bloqueo Queremos Queremos informar A todo el pueblo Boliviano De que ya hubo Un acuerdo Un acuerdo Donde se ha firmado Está el Andrónico El presidente De cámaras De senadores Diputados Y ahí están Los jefes De bancadas De las tres fuerzas Políticas Y están las comisiones Y ahí vemos Y mostramos Al pueblo Boliviano Yo creo que ya no Es Menester De que los bloqueos Estén ya En las carreteras Toda vez De que hay un acuerdo Y hay un acuerdo Donde en el primer punto Señala claramente Que se tiene que aprobar La ley La 144 Y han ajustado Los artículos Establecidos En esta ley Bueno Yo creo que Son caprichos Y son instrucciones Del jefazo Que siguen Todavía Algunos Algunos Bloqueadores Que están pagados Que están cumpliendo Ahí esa instrucción ¿No? Y el pueblo Pueblo Que Necesita Trabajar Necesita Generar Economía Necesita Que sus hijos El día lunes Estén en las unidades Educativas Ya se han dispersado Ya están en sus casas Ya están trabajando Y yo creo que Los que están pagados Están en la En la carretera Queriendo seguir Perjudicando al país De que Están defendiendo A una persona No es una Reivindicación Social ¿No? No es una Reivindicación Para el país Están perjudicando Absolutamente Por apetitos Personales Y por anguria De poder De querer Volver Al poder Y desestabilizar El país Generar caos Conflictos Dolor Y llanto Y de esta manera Llegamos al final De este espacio Informativo Como siempre Ha sido un gusto Poder acompañarlos Y el reencuentro Será en otro Video con más Aquí A través De Bolivianet Y el reencuentro